vamos a vamos también a compartir la presentación ya ok entonces tenemos la clase 19 unidad 3 que se llama programación paralela imperativa y lo que vamos a ver vamos a entender entonces esta esta idea de que de que nosotros no solamente podemos ocupar los núcleos de un procesador para hacer cosas distintas para procesar aplicaciones distintas que eso es un caso de uso sino que también una misma aplicación un mismo problema nosotros lo podemos procesar completamente con todos los núcleos eso es lo que usualmente nosotros entendemos como programación paralela para que ustedes se imaginan entonces un solo problema se tiene que particionar en partes o sea particionar en un conjunto de partes y colaborativamente los núcleos del computador van a trabajar para encontrar la solución al problema y por supuesto que eso va a provocar una una aceleración en el tiempo de ejecución la imagen que muestra ahí que si bien es un meme tiene harto de verdad que es que cuando nosotros vemos la programación multi-train en la teoría muchas veces vemos ejemplos bastante controlados ambientes muy controlados donde donde lo vemos así de esta forma que se ve como como algo bastante uniforme la manera de de hacer procesos simultáneamente ¿cierto? o hacer trabajo simultáneamente en cada recurso aquí si quisieran seguir con la analogía los perros serían los núcleos de la CPU y los platos de comida serían los datos entonces se hizo un un trabajo de particionar los datos ¿no es cierto? y ahora cada perrito va a la comida de forma independiente en vez de que los perros se turnaran en un plato grande ¿no es cierto? demorían un montón en comer todo ahora están comiendo todo al mismo tiempo pero claro el meme a lo que hace referencia es que en la práctica hay muchos escenarios donde se introduce variables que están fuera de control variables del ambiente de otros sistemas que comunican etcétera etcétera indeterminismo en ciertas cosas y se provoca el desorden de la derecha que ojalá hay que tratar de evitarlo porque mientras más desorden tenemos como el de la derecha más castigo tenemos en la eficiencia de nuestro paralelismo y eso también lo vamos a entender al final de esta clase entonces esos son los cinco puntos que vamos a revisar hoy día vamos a partir entonces con un concepto que ya lo habíamos visto en los diapos previos así que no es necesario que estemos tanto rato aquí pero recordemos que la computación paralela como micro definición podríamos decir que es utilizar múltiples procesadores para solucionar un problema y la computación secuencial para hacer un contraste sería entonces la utilización de un procesador para solucionar un problema y eso está ilustrado el secuencial y el paralelo está ilustrado en estas dos imágenes arriba tenemos un problema que es este bloque grande que tiene sus partes ¿cierto? estas son sus partes sus pasos de tiempo o sea sus 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 partes de trabajo mejor dicho y en cada paso de tiempo se entrega un trozo para procesar por un procesador ¿cierto? y el mismo problema en un ambiente paralelo nosotros quisiéramos subdividirlo en varios de estos pipelines podríamos llamarlo entonces tenemos uno acá otro acá otro acá y otro acá entonces si bien cada uno es secuencial estamos teniendo múltiples entonces se está produciendo un factor de aceleración que teóricamente podría ir de la mano de la multiplicidad de esto o sea si tenemos cuatro teóricamente podría llegar a ser hasta cuatro veces más rápido la aceleración con respecto a haberlo hecho secuencial entonces entender vayamos entendiendo que que de hecho quizás desde ya es importante entender que existen dos tipos de paralelismo uno es el paralelismo que que tiene esto lo diferencia al objetivo aquí voy aquí lo que quiero decir ahora es que hay dos maneras de hacer hay dos objetivos con lo que uno podría querer hacer el paralelismo uno es con el objetivo de que efectivamente se produzca una aceleración en el tiempo en el tiempo de ejecución cosa de que de que lo que antes estaba demorando diez minutos ahora pudiese demorar quizás un minuto o quizás menos y quizás incluso entrega la posibilidad de funcionar en tiempo real y eso ya lo abre para aplicaciones de otra índole con exigencias mucho más fuertes como conducir un vehículo automáticamente ¿no es cierto? un avión un cohete un dron etcétera no tiene por qué ser un vehículo siempre pero esos son los ejemplos que digo y y el otro objetivo es el objetivo de provocar un sistema concurrente que es un sistema donde varios módulos se comunican entre sí entonces por ejemplo hay un servidor web hay una base de datos hay un cliente y cada uno se comunica porque todos están escuchando es como puros procesos que están escuchando y se comunican y ahí en realidad lo que no solo o sea no el rendimiento no necesariamente puede ser el primer objetivo la primera prioridad ¿ok? porque generalmente esos sistemas tienen un nivel de complejidad mayor donde en la práctica se da que hacerlo funcionar es el requisito número uno o sea como que hay que ir un paso más atrás es como ya logremos que funcione primero hasta la cuestión porque es tan complicada que ni siquiera sabemos si va a funcionar y una vez que funciona y que lleva quizás meses funcionando recién van a salir las ganas de que esto ande rápido quienes hayan programado estos sistemas así van a quizás van a sentir muy familiar esa sensación que le estoy contando o para que tengan en cuenta nosotros aquí vamos a estar enfocados más en lo primero que dice que eventualmente ocurren las dos pero aquí ocurre más inmediato que es el querer paralizar algo por el efecto de querer apurarlo y querer apurar algo por supuesto que requiere de hardware que pueda tener la capacidad de hacer eso y hoy en día en la era que están ustedes chicos ustedes están en la era de los procesadores paralelos esa es la era que los que digamos en eso se caracteriza la era en que ustedes están viviendo ustedes toman una CPU de un computador toman una CPU de un celular toman la CPU de un servidor y toman una tarjeta gráfica toman hasta un televisor ¿no es cierto? y resulta que todos ellos tienen procesadores multinúcleos entonces para ustedes va a resultar natural en fondo vivir con esto por los años que vienen porque ya han estado viviendo con esto quizá en este curso y en los cursos que han pasado conmigo yo se los trato de hacer de evidenciar que esto es así como para que estén conscientes y ustedes como ingenieros puedan ser ingenieros de una era donde para ustedes el paralelismo es algo natural ¿cierto? no quizá ni siquiera va a ser necesario considerar paralelismo como una habilidad especial del informático sino que para ustedes para su generación va a ser una habilidad base y y por eso que es importante este curso también esta segunda parte del curso que se llama entonces programación en paradigma funcional y paralelo ¿alguno de ustedes se ha comprado una CPU últimamente AMD por ejemplo ¿Pablo? Sí ¿Cuál? ¿Tienes el? Tengo el 5900X Ah, sí tremendo procesador 12 hilos 12 hilos 12 hilos 24 hilos Sí Qué bueno qué bueno Pablo Bueno y quizá algún otro también se puede haber comprado un AMD serie 5000 que son sus excelentes procesadores bueno todos los que estén un poco familiar con hardware bien saben que hoy en día voy a decir mejor los últimos dos años quizás tres años AMD ha estado en la delantera procesadores AMD siendo que estamos acostumbrados a escuchar que Intel es como lo mejor y después viene AMD ¿Cierto? Es como históricamente pero hay que ver hay que ver cómo se desarrolla el futuro porque siguen sacando procesadores siguen batallando estas compañías pero lo que quería llegar es que esos procesadores como decía Pablo él mencionó 12 núcleos entonces es impresionante considerar que ahora en computadores podemos tener 12 núcleos 16 núcleos e incluso más acá en la primera fila existe un un procesador que son los Ryzen Threadripper son una especie como de experimento estos procesadores un poco experimentales no me a mí no me queda muy muy claro si la compañía va a querer seguir sacándolo para el para el mercado consumidor o no porque son procesadores en el fondo que vienen de la del segmento servidor y lo los importan al segmento consumidor pero hay que ver si eso va a seguir siendo así o van a quedarse en el lado servidor que es lo interesante de este procesador fíjense que tiene una un diseño que se llama MSM y de hecho el invitado que tuvimos como charla informática hace unos hace un mes atrás quizás o dos meses atrás que era Jaime Moreno de IBM Estados Unidos él contó bastante sobre esto que era uno de los últimos avances entonces el el diseño MSM o Multi-Chip Module es en fondo Módulo Multi-Chip es la traducción significa que una CPU ya no necesariamente va a ser un chip sino que va a ser múltiples chips ensamblados como piezas como bien como si bien uno juntara piezas de dominó ¿ok? me dijese uno formara algo más grande con piezas de dominó y y estos por supuesto se comunican vía un sustrato de muy alto rendimiento etcétera etcétera como para tratar de emular que son un solo chip no es que ustedes tengan que programar la comunicación de aquí para allá ni de aquí para allá menos mal ¿cierto? gracias a Dios que no tengo que hacer eso porque sería horrible ustedes lo pueden seguir viendo como una sola cosa bueno y por el otro lado la GPU ustedes bien saben que tienen muchos núcleos son núcleos de otra categoría núcleos pequeñitos que que no no se pueden comparar directamente con los núcleos de una CPU de hecho por mucho tiempo por mucho tiempo por los años 2012 2013 2014 yo no sé qué edad ustedes tendrían por ahí pero deben ser bien jóvenes y estaba como esta batalla como CPU versus GPU pero que en realidad no tenía ni un sentido porque estos dos hardware se complementan por algo uno tiene los dos al final en la máquina entonces hoy en día se pudo comprender eso bien y ahora no se hacen pelear tanto ¿ok? ahora se promueven como complementos como muy buenos complementos uno al otro entonces la GPU los órdenes de magnitud de núcleo hoy en día son como CPU está llegando como a los 64 y en los próximos años yo creo que no se extrañen si ven CPU de 128 núcleos de núcleos hardware eso podría después mostrarse como 256 cores a nivel de sistema operativo ustedes saben si hay un par de rumores que AMD ya tiene preparados los de 128 ya está dicho sí sí exacto gracias Pablo por ahí por la curación AMD ha estado mejorando bastante y es súper bueno que una empresa es súper bueno que la empresa que antes estaba en segundo lugar tome la delantera que eso lo único que provoca es mejores productos para todos y de hecho es gracias a eso que ustedes van a ver ahora que Intel se va a poner un poco las pilas y va a empezar a sacar procesadores harto mejores que los que llevaba sacando en los últimos siete años y así la batalla digamos de las compañías y por el lado de GPU ustedes van a observar que en el presente y los próximos años van a observar GPU del orden entre 10.000 y 20.000 núcleos son unos números súper locos porque estábamos recién hablando de 128 núcleos como los próximos años uno o dos años quizás de CPU y de repente saltamos a 10.000 y 20.000 núcleos de GPU pero como les decía recuerden que estos núcleos no son o sea si ustedes dividieran por ejemplo 20.000 en 100 aprox no es que les dé 100 no es que una GPU sea 100 veces más rápida que una CPU de hecho de hecho es como 10 veces pero bajo ciertas restricciones por supuesto entonces estos núcleos en ese factor se evidencia que estos núcleos son de una categoría más liviana ¿ok? me llegan unos avisos de que estoy un poco inestable en mi conexión no sé si me siguen escuchando bien chicos igual se la escuchó se la cortó como que se le hizo un flash forward pero nada más ah ya bueno ya sigamos si ustedes quisieran ver una caricatura pero no tan caricatura al final de cómo se diseña una CPU versus cómo se diseña una GPU entonces tengan en mente esta imagen traten de grabársela en su cabeza porque siempre que quieran ustedes explicarle a alguien incluso a alguien que no se da informática le podrían explicar cuál es la diferencia por qué una GPU por qué una CPU por qué existen ambas y no una sola ¿cierto? realmente preguntas muy pero realmente la gente que no es de informática hace preguntas muy buenas ¿cierto? preguntas que nosotros no nos hacemos entonces este esquema ayuda harto a aclarar esas dudas a la izquierda tenemos la CPU si se fijan hay una gran importancia que se le da a las memorias caché fíjense caché L3 caché L2 caché L1 y después llegamos a lo que es núcleo 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 este es un ejemplo de CPU de cuatro núcleos después tenemos parte de la superficie del chip que es control entonces recuerden que todo esto dejando de lado lo que es de RAM todo esto que está desde lo azul hacia arriba es el chip no es el computador completo ¿ok? de repente de repente a uno lo puede pillar volando abajo este esquema y uno no sabe en qué tamaño de escala estamos hablando por eso le reitero estamos hablando del chip y al lado derecho el chip de la GPU tiene otras prioridades si se fijan entonces todo esto va como en las prioridades no es que quienes hagan CPU sean incapaces de hacer un chip así simplemente que son distintas decisiones de diseño y acá claramente ustedes están viendo que se dedica mucho más centímetros cuadrados de superficie a lo que es cómputo y menos centímetros cuadrados de superficie a lo que es control y caché y por supuesto eso entrega una bestia de procesador pero que es menos controlada ¿cierto? como una bestia descontrolada hay menos control hay menos flexibilidad ¿cierto? mientras que esto esto es algo como más más balanceado mucho más balanceado para los que les gusta saber noticias de hardware me incluyo googleen los últimos anuncios de AMD y no sé si alguno ya lo sabe pero no sé si alguno ya le llegó la noticia de cuánta memoria caché van a tener los nuevos procesadores AMD pero hace muy poco creo que antes de ayer o ayer AMD anunció nuevos procesadores de servidor algo de eso va a llegar a consumidor créanme así que vamos a tener la oportunidad nuevos procesadores que tienen 0.75 gigabyte de memoria caché eso es realmente un tremendo saldo o entre comillas o salgo en otras palabras 768 creo megabytes de memoria caché es realmente loco en una tremenda cantidad hasta llegar al gigabyte tener un gigabyte que eso ya es como hablar de RAM dentro de la CPU era lo que inevitablemente me decía que iba a pasar porque cada vez era como metiendo más memoria en el chip y ahora gracias a una nueva tecnología que se llama vertical caché creo que es como en realidad se escribe de caché de corta caché que es como una memoria caché que se ponen capas sobre la capa entonces se puede hacer crecer la memoria en altura como un edificio en vez de hacerla crecer en superficie para el lado o sea estaba hablando de tres dimensiones y fantástico el impacto que tienen estos nuevos avances en el hardware que vamos a ver ahora y en los próximos años realmente es loco como como año 2021 donde de repente de repente hace unos años atrás no se tenía tanta como tanta esperanza sobre la cómo iba a mejorar a qué tasa a qué ritmo iba a mejorar el hardware y estamos siendo testigos de avances muy fuertes así que eso es muy bueno para todos entonces la computación paralela hemos hablado harto de capacidades hardware ya velocidad fuerza bruta operaciones por segundo pero al final de todo al final se están construyendo estas cosas con el objetivo de poder habilitar logros en ciencia y tecnología y eso después por supuesto que como que rebalsa y beneficia a las aplicaciones entretenimiento etcétera etcétera de hecho quizás en el listado yo también pondría entretenimiento como protagonista porque en realidad el entretenimiento es se puede considerar como dentro de lo que es arte y cultura entretenimiento cierto es algo simplemente necesario para el ser humano no hay que ni siquiera dar argumentos cierto ni siquiera hay que dar justificación simplemente es como algo que como ser humano necesitamos y fíjense acá hay ejemplos de aquí puse ejemplos de ciencia y tecnología y por supuesto que todos estos ejemplos de acá tienen que ver con que con lo siguiente que en cada una de esas aplicaciones ustedes pueden encontrar un algo que se habilita gracias a la velocidad o sea en el fondo una cosa es acelerar algo por acelerarlo y la única diferencia es que ahora corra más rápido pero otra cosa es provocar que corra más rápido y gracias ahora a ese rendimiento más rápido ahora podemos poner esta aplicación en otros ámbitos que antes no podíamos eso es habilitar en el fondo entonces muchas aplicaciones se habilitan por el alto rendimiento y ese ese es el mayor beneficio que logramos al acelerar el programa y si ustedes se fijan acá el habilitador tiene en todos los casos tiene que ver con el tiempo real entonces un vehículo que vea tres niños pasar por paso cedra sabemos inmediatamente que no se puede dar cuenta cinco segundos después de que cruzo gente ¿cierto? si no habría que llevar a esa empresa al hospital entonces tiene que frenar en el momento o sea tiene que procesar la imagen entender hacer inferencia y entender que hay personas y frenar ¿cierto? y lo mismo para los drones estos drones están comunicados como una como una red de como una red de los vecinos más cercanos entonces cada drone se comunica con sus drones vecinos y el drone vecino se comunica con sus vecinos entonces no es necesario que un drone se comunique con el del otro extremo sino que se comunican localmente como con un radio con un poco como las aves ¿ya? como comportamiento jambres y demás y por supuesto que para que eso funcione bien y no anden chocando entre ellos por supuesto que tiene que andar rápido y así bueno esto es una simulación de una galaxia mientras más rápido podemos simular más podemos simular en el futuro el comportamiento de una galaxia y y acá tenemos una simulación de un fluido esto es como una especie de gas ¿ya? con temperatura y y acá el poder aumentar la velocidad permite aumentar el tamaño del problema para volver a demorar el tiempo que demoramos antes pero con una mayor resolución ¿cierto? y el y el problema de acá abajo no sé si alguno lo puede interpretar ¿qué creen que es? el problema de hacer un mapa ¿le suena a alguien? el problema del vendedor viajero lo vieron ¿cierto? me imagino que sí ese es el problema que está aquí ilustrado en el fondo es si existe una empresa logística de reparto o de distribución o de recolección de algo esas empresas tienen un gran problema todos los días que es ¿cuál es la mejor ruta para ir a buscar o ir a dejar productos? pasar por todos los lugares pero hacer el recorrido más eficiente sin pegarse idas y regresos y parece como algo fácil cuando uno lo dice pero son de estos problemas que es fácil decirlo pero difícil solucionarlo bueno entonces aquí dada esa introducción ahora entramos entonces en lo que es la programación imperativa y lo vamos a llamar imperativo para hacer la diferencia con la con el paralelismo funcional que vimos delante entonces el paradigma imperativo aquí estamos tomando prestada la imagen de unas clases de previa de funcional porque aquí no cambia eso se basa en expresar cómo suceden los cálculos en paralelo y y en el fondo el programador se hace cargo de cinco cosas esencialmente de particionar el problema de especificar un orden en las operaciones de sincronizar de mapear y de controlar sincronizar se refiere en el fondo que hay cierta fase de un programa que viene antes que otra tienen que hay ciertos lugares donde hay que esperarse o sincronizar también va a tener que ver con que con esto aquí el embudo que se forma como esperemos que todas las partes paralelas terminen y nos encontramos aquí eso es un punto de sincronización mapear significa que lo que uno haya el proceso paralelo que uno describió abstractamente por software hay que mapearlo a los recursos hardware entonces ¿qué se refiere eso? si uno ha encontrado que puede particionar su problema en 64 partes por dar un ejemplo después hay que mapear eso a los recursos que existen en la máquina que podrían ser 8 núcleos entonces de repente si son 8 núcleos que ese mapeo haga lo correspondiente que sería para cada núcleo 8 unidades de trabajo ¿cierto? y así si hubiese otra máquina hacer lo que corresponda y finalmente controlar controlar threads simplemente tiene que ver que la ejecución de cada thread uno puede controlarla de manera fina o de manera no tan fina eso lo puede decidir ahora cuando uno ve eso y uno lo compara con lo que hicimos en un curso de funcional uno ve chuta esta cuestión es como hacer todo a mano ¿cierto? es como que podría sonar como un poco latoso bueno suena latoso ya no les voy a mentir pero ¿cuál es el premio? que estamos con la posibilidad de lograr un resultado más eficiente en términos de ejecución y eso es porque el paradigma imperativo por naturaleza es más cercano a la máquina porque recordemos que la máquina es una máquina al estilo o sea nuestro computador no es un computador funcional sino que es un computador a base de estados ¿cierto? nosotros cambiamos estados en la memoria a cada rato nuestra programación funcional es una emulación funcional sobre una máquina de estados entonces por supuesto que hay ahí como un overhead que se paga en esta abstracción funcional si nosotros queremos quitar todos los overheads así como decir ya la prioridad va a ser rendimiento entonces este es el cambio por hoy día puede que ojalá que en el futuro dé lo mismo y que ambos sean igual de eficientes eso es lo que quisiéramos todos entonces acá hay un ejemplo que que es una de las maneras más sencillas de provocar paralelismo y una de las más útiles también que es ocupando OpenMP OpenMP yo les recomiendo que sea su carta de paralelismo incluso si en el futuro no se dedican al paralelismo que a ustedes les digan OpenMP y ustedes se imaginen al tiro qué es lo que está pasando a nivel de programación a nivel de diseño etc entonces acá hay un programa que está ilustrando un poco este esquema este esquema de aquí secuencial paralelo secuencial paralelo lo está ilustrando con una región paralela entonces aquí hay una región secuencial que hay una parte paralela y aquí hay una región secuencial de nuevo aquí lo que hace este programa Hola Mundo que estoy mostrando crea dos arreglos X e Y de tamaño N N viene dado por lo que decía el usuario al momento de ejecutar y va a calcular lo que se llama Saksby que es X más Y donde cada uno son vectores en N dimensional y X va a ir multiplicado por una constante además entonces ese Saksby se está calculando acá A por X sub Y más Y sub Y para todos los Y de 0 hasta N-1 y eso se guarda en S entonces el resultado queda en S y ese es un proceso que si ustedes lo analizan se puede hacer independiente para cada componente de hecho podríamos hacerlo si tuviéramos N cores en un procesador si imaginemos que N fuese un millón algo gigantesco nosotros tuviéramos un millón de núcleos por fortuna en algún momento podríamos tirar cada núcleo a una componente del vector ¿cierto? y hacer este caso y eso se llama paralelismo de datos que lo habíamos visto ¿ya? bueno y por supuesto no tenemos un millón de núcleos entonces lo que hace es que en vez de repartir un elemento acá en core repartimos un segmento cada core eso es lo que se hace al final de la práctica ¿y cuál es la grasa de OpenMP? que OpenMP fue construido con el paradigma de identificar los patrones de cómputo que pueden ser paralelizados entonces cuando uno identifica un patrón de cómputo que tiene cálculo paralelizable uno le escribe una instrucción de compilador las instrucciones de compilador en C++ se escriben con pragma ¿ok? y con el signo gato signo gato es puro código para compilador o preprocesador que le llaman entonces cuando ustedes compilan el código el compilador ejecuta estas instrucciones las que están con gato y y acá estamos diciendo que pragma OMP paralel que viene pragma es la parte como CS++ que va siempre OMP es de OpenMP estamos diciendo que a continuación en las líneas de código que hay que compilar las vamos a compilar con un for paralelo eso quiere decir que vamos a generar instrucciones de máquina paralelizadas automáticamente lo único que tenemos que hacer es escribir esta pista al compilador lo otro lo vamos a ver después podría haber quedado hasta acá más for y eso funciona igual lo otro son opciones que se dan voluntariamente que ahí no es necesario y si nos queda tiempo hoy día podríamos programar esto y probarlo pero si no yo tenía planeado la clase siguiente o de hecho en la ayudantía mañana probablemente voy a decir a Enzo que les pueda ayudar a trabajar en eso ya entonces cuando nosotros programamos en paralelo tenemos dos modelos de programación que podemos identificar uno es el modelo de programación de memoria bueno estos modelos de programación antes que todo esta clasificación que se hace tiene que ver con cómo uno maneja la memoria por eso es que los dos parten con memoria y memoria y dependiendo de cómo está la memoria expuesta al programador es que se produce esta clasificación de dos opciones la primera que se llama memoria compartida y en términos prácticos para que me entiendan al tiro se refiere a cuando tenemos un computador con muchos núcleos y tenemos toda la memoria RAM de la máquina disponible toda ¿cierto? está todo visible está todo compartido esa memoria está visible para cualquier núcleo de inicio a fin ¿no es cierto? entonces existe un único espacio de memoria los procesadores se comunican vía memoria ¿qué significa que se comunican vía memoria? imagínense cuando ustedes ponen un flag algo así que cambia de 0 a 1 lo lee un núcleo lo lee otro thread hablemos de thread mejor un thread modifica otro thread lee en base a estados podemos comunicar ¿cierto? tenemos operaciones de escritura lectura sincronización tiene bajo costo y la programación se usa con datos compartidos eso quiere decir que si tenemos un arreglo de algunos valores supongamos que tenemos un arreglo de algunos números esta programación permite que cualquier thread acceda a cualquier dato ¿cierto? siempre que tengamos el cuidado de sincronizar eso bien y de respetar cómo llegan y todo pero ¿qué pasaría si de pronto a nosotros nos dicen ok ok así como les dice a usted ok usted ha programado una máquina súper bien pero resulta que aquí tenemos 20 máquinas y queremos que un programa se ejecute en las 20 máquinas y ustedes dirán ok pero ¿cómo lo vamos a hacer? porque tenemos cada máquina con su propia memoria y ahora ya no tenemos la visibilidad de toda la memoria en cada thread sino que tenemos la visibilidad a la máquina que pertenece que es lo que tenemos aquí entonces si hay un núcleo ese núcleo está viendo la memoria a la máquina que pertenece que pueden ser 16 GB 32 GB puede seguir siendo harto pero imaginemos que el problema es mucho más grande que el problema es como de un terabyte de RAM entonces cada máquina ve un trozo del problema ese escenario se llama memoria distribuida donde hay múltiples espacios de memoria entonces hay una asignación de cierta región de memoria para un recurso de procesamiento y los procesadores entonces ya no se comunican por la memoria sino que ahora tienen que enviarse mensajes entonces el cambio es como imaginémonos que estamos arriba estuviéramos en una sala de clase y nos empezáramos a mandar mensajes escribiendo cosas en la pizarra yo escribo un mensaje y le digo hola a Pablo si escribo en la pizarra hola Pablo y Pablo llega va a la pizarra y pone hola profe eso sería memoria compartir pero memoria distribuida de pronto sería que todos estemos cada uno en nuestras casas y la manera de comunicarnos sería enviando unos mensajes literalmente agarrar whatsapp telegram lo que sea un email una carta física y empezar a mandarnos mensajes eso es memoria distribuida entonces la comunicación tiene mayor costo porque se hace por un canal de comunicación más lento como por ejemplo la red la red Ethernet la sincronización tiene mayor costo por supuesto porque todo lo que requiera mandarse hasta un sí y un no va a demorar más que en memoria compartida y eso se va a traducir también en la manera de programar ahora esto no significa que memoria distribuida sea malo y que memoria compartida sea buena al final no hay que darle ningún tinte a estas dos son distintos esquemas de hecho les digo que memoria distribuida tiene mucho mayor escalabilidad si uno escala a muchos núcleos muchos núcleos necesariamente tienen que escalar de esta manera esto no escala mucho eso va a que lo tengan en cuenta si uno pone aquí un millón de núcleos pasando por un único bus a la memoria queda la escoba es como un taco es como el taco que tenemos hoy día en las ánimas puente de las ánimas entonces la manera es tener muchos puentes cierto es la manera de escalar ok profe una consulta la forma de programar concurrentemente pero por ejemplo que es lo típico que se hace cuando tienes un lenguaje un mismo programa con dos lenguajes de programación distintos por lo general lo que se hace es crear un proceso con el sistema operativo un spawn y se pasan mensajes por STD in o STD out es lo típico eso igual se consideraría como en esta categoría de pasarse mensajes que eso depende más de la administración del sistema operativo más que de los mensajes en SIPO claro buena la pregunta de Pablo porque Pablo está contando un caso donde como que por software es un esquema distribuido cierto que en el fondo es como que tuviera un programa escrito en C no sé yo tengo un programa escrito en Java ¿no es cierto? una cosa así por decir un ejemplo y y y y el resultado de un programa va como va como comunicado a la entrada del otro programa entonces esos programas si ustedes a esta altura no creo que a esta altura no necesariamente han dado el curso de sistema operativo pero un programa se asocia a un proceso de sistema operativo ¿ok? y cada proceso por software tiene su su región de memoria aislada así como un sandbox pero delimitado donde no puede entrar otro a molestar entonces cada programa tiene como su propia región de memoria aislada que muy bien podríamos decir que esto es memoria distribuida en ese sentido ¿cierto? que abstractamente estamos comunicando con mensaje si lo vemos de esa manera podemos decir esa es la parte distribuida que tiene ese esquema ahora si miramos el hardware seguimos corriendo todo en una máquina ¿ok? y y se puede hacer algo Pablo que no sé si lo lo has mirado todavía pero es el tema de se llama mape memory o memoria mapeada que es que puedes dejar una región de memoria en la que los dos procesos podrían ver si están corriendo en la misma máquina y ahí tú estarías como manifestando el hecho de que estás en una máquina con memoria compartida entiendo sí así que sí o sea claro depende del tema claro que en este caso igual lo que usted habla ahora me doy cuenta se enfoca más en el concepto de memoria no tanto en la concurrencia de distintos programas como en cómo se comparte la memoria pero claro claro sí sí te entiendo sí te entiendo pero el caso el caso que dice hay situaciones intermedias donde uno las puede caracterizar si deja claro el punto de vista uno puede caracterizarla digamos de ese punto de vista justificando bien y dejando claro que entiende claro que entiende que si bien hay memoria compartida muy distribuida este es un esquema cierto que realmente aparece como desde otro ámbito perfecto gracias profe vale ya sigamos queda poco entonces tenemos ahora medidas de rendimiento paralelo entonces pensemos lo siguiente hagamos una especie como de simulación de que estamos metiendo el tema paralelo hemos hecho algunos programas en paralelo estamos entusiasmados cierto hicimos nuestro quizás nuestros primeros programas rápidos súper rápido y de pronto decimos ok ahora yo le cuento a un amigo hice un programa y anda súper rápido y de repente dices ya pues ¿cuánto rápido anda? ¿cuánto más rápido? y ahí nosotros podemos decir ¿y cómo medimos eso? ¿cómo medimos cuánto más rápido anda? ¿cuál es el estándar para contar numéricamente cuánto mejor está una aplicación con respecto a otra? bueno resulta que existen dos métricas que son súper sencilla pero que es importante saber ¿ya? súper sencilla porque si yo les dejo esta pregunta de hecho ustedes serían capaces de decirme cuál es esa forma de medir esa aceleración haciendo inferencia nomás si ustedes tienen de hecho hagamos esta pregunta abierta el que quiera me contesta si ustedes tienen un software en su versión 1.0 secuencial y ustedes generan la versión 2.0 que es paralela ¿cómo ustedes podrían decir cuánto más rápido es? ¿qué harían? ¿qué harían para contar cuánto más rápido es? y a ver aquí hay unas respuestas medir los tiempos por supuesto medir los tiempos entonces podríamos decir la primera demoró un minuto y la segunda demoró diez segundos eso es una parte súper bien y después para decir cuánto más rápido ¿qué haríamos? sacar porcentaje ya a ver quizás quién quisiera decir un poquito más precisamente a quién nos estamos refiriendo ¿qué pasa si ya algo más sencillo la aplicación 1 la versión 1 demora diez segundos cien segundos y la aplicación y la versión 2.0 demora cincuenta segundos ¿cuántas veces más rápido es la segunda? estoy preguntando algo súper obvio y quiero que lo digan para que en veces más rápido ¿cuánto es? es dos veces más rápido ¿cierto? y si ustedes tienen una aplicación la misma aplicación cien segundos y resulta que ustedes mejoran su versión a una 3.0 que ahora no demora cincuenta segundos sino que demora diez segundos ¿cuántas veces más rápido es? entonces ustedes tienen voy a escribir en el chat tiempo versión 1.0 ¿cierto? cien segundos tiempo versión 2 cincuenta segundos ¿ya? entonces la la B2 es dos veces más rápido y si tuviera una una B3 alguien alguien sale con una B3 que diez segundos ¿cierto? la B3 es diez veces más rápido que B1 todo en relación a B1 estoy hablando ¿cuál es la expresión que estamos calculando cada vez? la expresión que estamos calculando es tiempo B1 partido por el tiempo digamos de la nueva versión ¿no es cierto? eso estamos calculando cada vez eso estamos haciendo y quizás a eso se estaba refiriendo también Diego pero que lo dijo como sacar porcentajes que no quedaban muy claros ¿cierto? entonces había que precisar un poco mejor y justamente esa división que uno hace una simple división pero saber bien cuál es el numerando cuál es el dividendo es lo que se llama la aceleración o speed up en inglés ¿ok? así que eh veamos ahora entonces el como el esquema de métricas existen métricas básicas las súper básicas que son tiempo de ejecución segundos milisegundos nanosegundos microsegundos como corresponda dependiendo del rango de tiempo y después tenemos la cantidad de uso de memoria megabyte gigabyte terabyte ¿cierto? cuánto memoria usa la aplicación pero cuando vamos a paralelismo necesitamos más información también entonces además de esa tiempo a secas y memoria a secas necesitamos medir cuál es el tiempo secuencial y el tiempo paralelo el tiempo secuencial lo podemos anotar como T sub S y el tiempo paralelo lo podemos anotar como T sub P para hacer la diferencia entonces T sub P va a ser el tiempo usando P procesadores ¿ok? o sea es como ejecutar el programa con 4 núcleos P igual 4 ejecutamos el programa con 8 núcleos P igual 8 pero este siempre va a ser como en fondo como P igual 1 en T sub S entonces el S que lo vamos a llamar S por S por S aceleración vamos a entender entonces que está parametrizado por P S sub P porque el P puede valer cierto caso particular y eso va a consistir en el tiempo secuencial el tiempo como con quien queremos comparar partido por el tiempo de nuestro algoritmo que venimos a traer cierto traemos para ser medido y como se comporta y eso nos entrega la aceleración y eso siempre va a ser un factor de que se lee como cuantas veces eh es eh con respecto al tiempo de secuencial y por supuesto que que hay que saber interpretarlo a ver eh como vamos a interpretar un valor entre 0 y 1 como se interpreta eso que pasaría si S sub P vale entre 0 y 1 como lo interpretamos ya pero démosle una una interpretación como de como de bueno o malo como eh interpretemos como eh deberíamos quedar contentos o no tan contentos si es que hicimos un programa paralelo y la speed up dio 0 entre 0 y 1 como deberíamos quedar contentos o no contentos ¿qué creen? malo fue más lento porque si la nueva versión es abajo más grande si 0 y 1 significa que el valor de arriba fue más rápido que el de abajo sí correcto era simplemente eso lo que menciona Pablo gracias Pablo y era para que lo lo vean ok lo ven entonces interpretar como cuando digo interpretar me refiero justamente a lo que dijo Pablo que es como darle un sabor un tono al valor numérico que viene como sin interpretación ¿cierto? entonces entre 0 y 1 es porque el programa paralelo en realidad anduvo peor y eso no es algo absurdo eso pasa muchas veces cuando uno a veces prueba una idea de paralización que nos resulta bien a veces anda peor y por supuesto que a partir de 1 en adelante es cuánto mejor es entonces como que de 1 en adelante lo leemos como cuánto mejor ¿cierto? y bueno y de 1 para abajo en realidad lo seguimos leyendo cuánto mejor pero es un valor entre 0.algo que se interpreta como quien peoró en el fondo y después después ¿qué pasa? después viene otra cosa que es súper importante que es la eficiencia paralela que es ¿qué tan bien se comportaron los núcleos que yo invertí para esa solución? en el fondo es supongan que ustedes eh eh tienen una solución paralela que que la ejecutan con dos núcleos y resulta que al ejecutarla con dos núcleos vamos a crear el chat aquí entonces tienen un programa paralelo ejecutado con dos núcleos y entrega un speedup de 1.9 ¿ok? y después eh mismo programa paralelo ejecutado con veinte núcleos entrega S igual 10 ¿con cuál se quedan? ¿con cuál se quedan y por qué? denme una razón por cual eligen la primera o la segunda ¿con cuál se quedan? cuéntenos más cuál prefieren con confianza les anticipo que si argumentan bien cualquiera de las dos está bueno claro que eso mismo lo que te dijo recién es eso porque al final depende hay que hacer como un tema relativo porque si un si en dos núcleos le saca más el jugo a los dos núcleos que veinte núcleos y estás desperdiciando núcleos entonces hay que hacer como un la eso la relación porque en una de esas si estás en un servidor y con dos núcleos estás sacándole más el partido esos dos núcleos que cubando veinte núcleos y desperdiciándolos perdiendo computación para otro proceso que puede estar paralelo justamente gracias Pablo y lo que menciona Pablo justamente se llama eficiencia paralela y que tiene que ver justo con lo que dijo Pablo al final que es qué pasa si estamos en un servidor y de pronto nos ponemos ambiciosos y ponemos veinte núcleos para una tarea pero resulta que el speedup nos damos cuenta al final que fue diez es como que como que como que no fue tan eficiente ¿cierto? o sea fue rápido porque el speedup fue diez no hay duda fue rápido pero relativo a los núcleos como decía Pablo no fue tan eficiente eso se llama eficiencia paralela y esa ustedes la pueden medir ¿qué tan eficiente fue? simplemente hagan speedup dividido por la cantidad de núcleos y si ustedes dividen 1.9 dividido en 2 ¿ok? les da una eficiencia de 95 de 0.95 entonces caso 1 caso 1 ustedes hacen 1.9 dividido en 2 eso les da 0.95 que eso en el fondo 95% eficiente superbueno ¿ok? sin embargo la otra es 10 partido en 20 ¿ok? que es eh es 50% eficiente ¿ya? y eso es más o menos no ¿ok? tampoco voy a decir terrible pero es más o menos es ahí nomás queda en la duda si se justifica o no emplear tantos recursos para usarlos al 50% entonces eh incluso si la máquina no es compartida esto debería interesarnos a todos porque esto tiene que ver con hacer un buen uso de los recursos y ¿y quién? ¿quién es el que provoca que algo esté al 50 al 90 al 10 lo que sea? nosotros mismos en la manera en que vamos a programar esto por eso es que siempre de chiquititos en la carrera se nos ha dicho de vez en cuando hay que hacerlo eficiente ¿cierto? tenemos que hacerlo eficientemente no es lo mismo hacerlo eficiente que no hacerlo eficiente ¿cierto? eh cada vez que ustedes vayan creciendo más como informáticos se van a dar cuenta que esto es súper importante es importante chicos entonces en esta lámina que es una de las más importantes de la clase aceleración y eficiencia paralela ahí tienen las dos expresiones más que las expresiones es importante interpretarlas ¿cierto? ¿cuál es el máximo valor que podemos tener de eficiencia? uno ¿cierto? ¿cuál es el mínimo valor? ¿mínimo valor que puede haber? bueno, cero pero es como un asínto el espidad por otro lado es de cero hacia arriba no tiene techo no tiene techo más que el techo que puede dar la cantidad procesada o sea en el fondo si p puede llegar a infinito el espidad puede llegar a infinito también técnicamente como posibilidad no como garantizado y entonces algunas conclusiones es que la aceleración expresa cuánto más rápido es la solución paralela con respecto a la secuencial esto es como que en realidad ya fuimos aprendiendo todo esto ustedes mismos fueron construyendo estas definiciones todo lo que hablamos de speed up va en la línea de lo que se llama fixed size speed up donde el tamaño del problema se fijó para toda esta conversación que dimos el tamaño del problema quedó fijado en el fondo ya tenemos un problema de tamaño de un millón ok y ahí empezamos a hablar de speed up y cambiando el número de núcleos y todo ese fue el ámbito que estudiamos en las curvas que ven ahí pueden ver cuatro tipos de curvas en la práctica si ustedes graficaran el speed up versus la cantidad de procesadores entonces como que nuevamente es como tenemos un problema de cierto tamaño supongamos que es grande el tamaño del problema para que no hayan no hayan como situaciones especiales grandes millones de datos millones terabytes no sé o lo que quiepa la memoria ya llenamos la memoria RAM y empezamos a probar como es el tiempo de ejecución con un núcleo como el speed up con un núcleo como el speed up con dos núcleos como el speed up con cien núcleos y hacemos esta curva entonces lo que suele suceder en la práctica con la mayoría de los casos es que tenemos la curva de abajo se produce la curva de abajo si ustedes la grafican que es que el speed up se empieza a estancar lo que quisiéramos es que ojalá fuera lineal o super lineal o perfectamente lineal que perfectamente lineal significa que si nosotros ponemos ocho núcleos ojalá tengamos ocho speed up como resultado si ponemos cien núcleos ojalá tengamos cien speed up como resultado y ahí eso significa eficiencia perfecta cien por ciento eficiencia paralela y por otro lado hay ciertas situaciones especiales donde se ha reportado aceleración super lineal y eso es como santo grial para la computación paralela porque es como que emplear todos los núcleos juntos estaría entregando más beneficios que emplear los núcleos por separado en aplicaciones distintas ¿cierto? es como una situación super así es raro porque me imagino ¿el overhead es negativo? es como sería como overhead negativo y eso me parece como súper contraproducente es raro super lineal es raro ¿cierto? ya es raro solo se puede dar en muy pocos casos les recomiendo si quieren googlear un poquito yo les puedo dejar unos links para que lean primero que todo a nivel teórico no hay un acuerdo todavía si esto es como algo que se puede establecer desde las bases de la computación como algo posible pero sí de que se observa se observa en la práctica ahora lo que se está llegando a un acuerdo es que esto puede suceder por un efecto de las cachés que son grandes ahora entonces a veces entra todo el problema en memoria caché completo y no se hace uso de la RAM mientras que si se hace secuencial habría que ir a buscar a la RAM ¿se entiende un poco? entonces claro y eso es porque hay ciertas cachés que son por núcleo la caché L3 no hay problema con esa porque es grande y es para todos pero con la L2 y la L1 son por núcleo entonces cuando uno suma toda la cantidad de cachés que hay entre la L2 y L1 para todos los núcleos y el hecho que se están ocupando todos al mismo tiempo puede provocar un efecto super lineal entonces es bien interesante y bueno por supuesto que eso ya provoca una curva que tiene un exponente un polinomio que habría que uno podría averiguar cuál es si quisiera hacer un estudio más fino y sobre la eficiencia ¿estamos terminando chicos? sobre la eficiencia solamente decir que se hace en relación al SPIDAP y las curvas que ven aquí son los distintos tipos de eficiencia que se pueden provocar como curvas de eficiencia versus P entonces les dejo como tarea que analicen las curvas y traten de interpretarlas como qué sería mejor qué es malo qué no es tan malo qué es lo que va de malo a bueno qué es lo que va de malo a bueno pero no tan bien ¿cierto? hay distintas cosas ahí que podemos observar les dejo de tarea que interpreten bien estas curvas y también puedan ser capaces de decir en qué ámbito cada una puede ser preferida o quizá hay una preferida siempre ahí véanlo ustedes y después la pregunta ¿existe super eficiencia? también se las dejo ahí como vale que la piense ¿ok? y para terminar esta es la última lámina la siguiente clase vamos a hacer experimento es que para programar CPUs multicore usualmente tenemos esto ¿ok? que es threads OpenMP MPI pero hay más cosas también MPI el último o sea aquí yo les estoy dando como de manera desordenada tres cosas para CPU pero pero la última es para memoria distribuida y las primeras dos son para memoria compartida no se preocupen por eso que cuando llegue la parte práctica vamos a enfocarnos en una en particular que es OpenMP y lo vamos a entender bien y la programación imperativa en GPU usualmente y aquí aproveché de actualizar como versión 2021 se da por estas herramientas tenemos CUDA tenemos OpenCL tenemos OpenACC y OneIPI aquí la única distinción o la manera de entender esto es que las dos de la izquierda se consideran más manuales y las dos de la derecha se consideran más automáticas pero nuevamente lo vamos a ver en detalle en las clases que hicimos o sea todo lo que queda al semestre más o menos tiene que ver con esto Profe Vulcan igual sería otra alternativa dentro de la programación imperativa en GPU ¿no? Sí por supuesto sí qué bueno que lo dijiste Vulcan también Vulcan a pesar de ser una API gráfica tiene unos módulos que son como generales de cómputo es verdad así que Vulcan podríamos haberlo puesto ahí también en la izquierda y eso chicos ya lo que me preguntaba Gerson justo yo estaba hablando de eso al final que era que justo ahora hacemos la transición a otros lenguajes o sea de hecho ahora ahora dejamos de programar en Haskell ¿ok? y volvemos más a los lenguajes tradicionales o sea de hecho vamos a usar C, C++ como herramienta para provocar estas aceleraciones no es que no es que no es que queramos interesarnos en C, C++ en particular sino que es como el vehículo más práctico para lograr este tipo de cosas ¿ya? ya chicos eso nos vemos recuerden ir a la juventía mañana si quieren empezar al tino ya a practicar con esto mañana la juventía eso lo va a hacer y después la otra semana comenzamos con más parte de práctica que estén bien nos vemos chao profe chao profe chao profe chao chao